Música Queridos amigos y amigas, bienvenidos a este programa Redescubriendo a la Virgen María. Soy el Padre Donald O'Keefe. Y en esta serie queremos descubrir de nuevo facetas quizás ya conocidas de la Virgen María Santísima, pero que bueno es refrescar nuestra conciencia del protagonismo de la Virgen María Santísima en el plan de Dios sobre la vida de ella, sobre la vida de su Hijo Jesucristo, y eventualmente sobre la vida de cada uno de nosotros. El título de este programa, Lecciones de una Cueva Rural, trata de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Belén. Imaginémonos la escena antes de tener que viajar a Belén. Está San José, está la Virgen María, los dos en Nazaret, preparando su casita para la venida de su Hijo. Y se sabía que iba a ser Hijo, y podemos suponer que San José posiblemente habrá pintado el cuartito del niño color azul, que es el color de los niños, habrá comprado quizás una camita para el niño, habrá hecho arreglos en la casa. De buenas a primeros, no, no van a ser de Nazaret. Tienen ellos que viajar a Jerusalén, más bien a Belén, porque José tiene que registrarse, porque es procedente de Belén. Imagínense esa sorpresa de Dios para ellos, para María y para José. Tienen que recoger lo mínimo, lo que puedan, y emprender el viaje a Belén, que es más o menos 100 kilómetros de Nazaret. Ya para entonces la Virgen está, está por dar a luz, está llegando al final de su embarazo. Por lo tanto, viajar no va a ser cómodo para ella. Y San José diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde me voy a alojar? Etcétera, etcétera. Bueno, confiemos en Dios. Y confiando en Dios, emprenden el viaje a Belén. Y en Belén no hay lugar donde puedan alojarse, lo cual obviamente provoca mucha pena en el corazón de José, porque él quisiera tener un lugar digno donde María pudiera dar a luz a su Hijo. Y resulta que según la tradición puede ser que hay una cueva, un establo, pero digamos por este momento, una cueva. Ahí es donde nace el Hijo del Hombre. Ahí es donde nace Jesús, nuestro Redentor. No en un palacio real rodeado de miles de personas, esclavas, trompetas. Nada, nada, nada de eso. En una cueva. Lecciones de humildad, de desprendimiento, de confianza en Dios. Lo que quieran. ¿Cuánto, cuánto nos debe provocar esta reflexión? Porque nosotros queremos siempre lo mejor. Somos muy materialistas. Nos aferramos a lo material y rechazamos lo que consideramos indignos. Mientras que la Virgen y San José, para su Hijo, para que nazca el Hijo de Dios, una cueva. Una cueva. Qué impresionante. Y ahí es donde descubrimos algo, para mí, importante. Dios se encuentra donde menos tú esperas encontrarlo. ¿Una cueva? No. Dios va a nacer un palacio. Una cueva. Las sorpresas de Dios. Tenemos que aprender a acoger con fe las sorpresas de Dios. Y luego, ¿quiénes van a visitar al niño, Dios recién nacido? Unos pastores. ¿Y quiénes son los pastores? Gente poca o religiosa. Porque tienen que estar todo el tiempo cuidando sus rebaños de ovejas y protegiéndolas contra los lobos y los otros animales fieras que pueden hacerles, pueden matarlos, matar a las ovejas. Pastores. Qué impresionante que sean ellos los primeros en descubrir dónde nació el Mesías. Y luego, según narra San Mateo, llegaron los tres sabios de Oriente, los tres reyes magos, que afortunadamente dejaron un poco de oro entre los regalos que le dieron a José y María, que les va a servir en Egipto para poder cubrir sus gastos iniciales. Y nada más. Llevemos esto un paso adelante. En sueños, un ángel dice a José, toma a la madre, toma al hijo y tienes que huir a Egipto ahora mismo porque Herodes quiere matar al niño. Otra tremenda sorpresa. Sabemos que entre tanto, si hubo la presentación en el templo, es difícil compaginar estos eventos cronológicamente. Pero, en fin de cuentas, es una cosa, y es otra cosa, y es otra cosa. Las sorpresas de Dios. Lecciones de una cueva rural. Lecciones duras que van contra nuestra lógica humana. Que van contra nuestros deseos de un mínimo de comodidad. Que van en contra, incluso, de lo que podríamos considerar lo mejor. Dios hace las cosas a su manera. Luego, Jesucristo, en el Evangelio, hablará de cómo Dios saca pan de las piedras, por así decirlo. Pues aquí lo estamos viendo. Dios se encuentra donde menos esperamos encontrarlo. Queridos amigos y amigas, esta es una lección también muy importante. Porque nosotros, en nuestras vidas, tenemos nuestra lógica. Y fíjense que en nuestra fe, la lógica humana, tiene muy poco que hacer. Porque o uno cree en la Eucaristía, o simplemente no cree. Porque uno o cree que el Papa, quien fuera, es el vicario de Cristo, o no cree. ¿Uno cree en la vida eterna, el cielo para siempre, o no cree? Belén, donde nació nuestro Señor, es un tremendo desafío para nuestra lógica humana. Y es el primero de muchos desafíos que se van dando en la vida de Jesús, y de María, y de José, y de nosotros. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, cuestionarnos, fe o lógica humana. Fe que nos conduce al encuentro con Dios. Y fíjense en eso. Los pastores y los reyes, cuando fueron donde Jesús, recién nacido, encontraron un bebé pobre. Un bebé con papá y mamá, pobres. Qué lección demasiado grande para nosotros, para nuestra fe, para que nosotros creamos en lo verdadero. Y no vayamos fabricando elementos que no tienen nada que ver con nuestra fe. Queridos amigos y amigas, lecciones de una cueva rural. Son muchas. Hay que seguir meditando. Hay que seguir pensando. Y en todo esto, pidamos mucho a la Virgen María Santísima y San José también. Que nos ayudan a que efectivamente, en nuestras vidas, podamos sacar todas las lecciones necesarias. Soy el padre Donald O'Keefe. Y esto ha sido una reflexión sobre la Cueva Rural de Belén. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.